Música Encantadísima de darle inicio a una nueva entrega de Respuestas en 30 Minutos. Soy Elaine Félix y como siempre, para mí es más que un honor acompañarlos en esta media hora de Pura Educación Sexual. Iniciamos con los titulares. Hablaremos sobre cuáles son los riesgos del consumo de alcohol en adolescentes. Especialistas aclaran si los anticonceptivos hormonales podrían producir cáncer. Expertos analizan si es posible que una madre se enamore de su hijo. De inmediato iniciamos con el contenido de hoy. El alcohol se considera una droga legal porque afecta el sistema nervioso central, produciendo efectos como disminución del estado de alerta y autocontrol, falta de coordinación al hablar, así como retraso en los reflejos. Según datos provistos por la Organización Mundial de la Salud, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas es responsable de alrededor de 2.5 millones de muertes al año. Durante la adolescencia, las personas atraviesan un proceso rápido de crecimiento y de cambios físicos, además de ser una etapa en la que muchos adolescentes se inician en el consumo de sustancias adictivas como el alcohol. Diversos estudios han vinculado el consumo de alcohol con daños cerebrales en los adolescentes. Algunos de los riesgos del consumo de alcohol en adolescentes son bajo rendimiento escolar, disfunción en la conexión de las neuronas cerebrales, comportamientos agresivos y violentos, conductas sexuales de riesgo, alteraciones en el proceso de aprendizaje, alcoholismo, intoxicación, entre otros. De acuerdo con diversos estudios científicos, la noche es un momento del día en que las personas prefieren tomar alcohol y son más propensas a hacerlo sin control. En el caso de los adolescentes, cuando comparten con grupos de amigos sin mucho que hacer, también pueden llevarlos a consumir alcohol y a mezclarlo con otras sustancias tóxicas. En República Dominicana, según informaciones publicadas en el portal Resumen de Salud, el consumo de alcohol inicia a partir de los 10 años de edad y son los familiares los principales responsables de esta situación en los adolescentes. Sobre este tema, le preguntamos a la gente si creen que los padres deben permitir que sus adolescentes tomen alcohol en la casa. Veamos. Es un peligro los niños menores beber alcohol, ni en la casa ni en la calle. Son adolescentes, son niños, y un niño no puede tomar alcohol porque eso realmente le hace daño a sus pulmones. Saber que el alcohol lleva a un grado de que uno pierde la conciencia, entonces uno no puede estar consumiendo alcohol en la casa ni en la calle. Eso es algo indecente por culpa de los padres. ¿Cómo vamos a una sociedad? ¿Dónde va a llegar una sociedad con los jóvenes, adolescentes, consumiendo alcohol en la calle? Si tienen edad adecuada, sí. Si tienen una edad adecuada, pueden tomar bebidas alcohólicas. Es que eso no se debe. Después de los 18, un palo. Está muy mal hecho eso, no se puede. Eso es un mal ejemplo para los niños, para el futuro. Así que no se puede. En ningún momento, que no lo es debido. Es menor de edad. Y eso hasta al mayor de edad le hace daño para continuar a un niño menor. El cerebro de los adolescentes aún no ha terminado de desarrollarse, por lo que darle alcohol a un adolescente se considera un abuso, porque su desarrollo aún no ha concluido y exponerlos a sustancias tóxicas como esta afecta seriamente su organismo. Según indican los expertos, la mejor herramienta para evitar que los adolescentes tomen alcohol es que la familia les dé las estrategias necesarias para decir no y le explique por qué deben evitarlo. El inicio temprano del consumo de alcohol se considera como el primer paso para introducirse al mundo de las demás drogas, por lo que esta es una razón más para que los padres se preocupen por evitar que sus hijos desarrollen la necesidad de tomar alcohol para poder divertirse y disfrutar una fiesta. Nos iremos a una pausa y cuando regresemos aclararemos si los anticonceptivos hormonales combinados podrían producir cáncer y además analizaremos si es posible que una madre se enamore de su hijo. Recuerden que estamos en las redes sociales donde publicamos informaciones y contenidos especializados en educación sexual por lo que los invitamos a que nos sigan y que puedan comentar y sugerirnos los temas que a ustedes les interesan. Regresamos en minutos, no se muevan.